¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal No Tires Tus Cáscaras de Sandía porque podemos hacer una deliciosa mermelada. Así que quédate para que mires lo fácil y rica que queda. ¡Bienvenidos! Bien, y ahora vamos a hacer nuestra mermelada de cáscara de sandía. Ya la tengo en un video, pero se las voy a repetir para que vean lo sencillita y fácil que es elaborarla. Vamos a sacar la pulpa. Si gustan, podemos retirar esta capita rosada que nos queda o la pueden dejar. Vamos a dejarla en este caso y acá la vamos a sacar para que vean la diferencia. Y ya tenemos la pulpa de la sandía aparte. Y vamos a concentrarnos en trabajar con la cáscara de nuestra sandía. Yo la hago en tiras largas para poder trabajarla mejor. De esta manera. Y una vez que las tengo cortadas en tiras, voy a proceder a retirar la cáscara verde, que es la parte dura de nuestra corteza. Así. Así que ya desechamos la corteza y nos quedamos con esta parte blanda para trabajar. Bien, una vez que hemos retirado la corteza verde, vamos a picar. Y esto es lo que me ha resultado de toda una sandía. Lo siguiente que vamos a hacer es medir cuántas tazas de cáscara tenemos. Vamos a ver cuántas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho tazas. Así que al tener ocho tazas de la cáscarita de sandía, voy a utilizar cuatro tazas de azúcar. Va dos. Y yo utilizo el azúcar morena, pero ustedes pueden utilizar el azúcar de su preferencia. Tres. Y vamos una más. Y cuatro. Listo. Vamos a llevar a fuego medio. Y van a ver cómo el azúcar poco a poco se va a ir bajando. Ahora sí voy a ayudarle con una cuchara. Y miren todo el agua que soltó. Recuerden que no agregamos nada de agua, absolutamente nada de líquido. Este líquido lo ha soltado la misma cáscara de sandía. Así que dejamos hervir allí hasta que tome punto nuestra mermelada. Y ahora cocinamos a fuego bajo. Y ya está el punto deseado de nuestra mermelada. La vamos a bajar del fuego. Ha estado hirviendo durante dos horas en fuego bien bajo. Bien, nuestra mermelada ya se ha enfriado un poquito. Todavía está caliente. En este punto la voy a cernir. La voy a colar ya que tiene mucha agua todavía. Y ya no quiero que se siga cociendo más. Así que la voy a cernir para eliminar el exceso de líquido. Esto pasa ya que la cáscara suelta muchísima agua. Y como pueden ver se ha reducido bastante. La olla estaba llena al principio y ahora hay esta cantidad. Nada más como un cuarto de la olla. Miren, esta es la cantidad que nos ha quedado de toda una sandía. Se nos ha reducido bastante. Y tenemos casi la misma cantidad de líquido que ha soltado. Todo esto dependerá de la jugosidad que tiene la cáscara de nuestra sandía. Por lo general suelta muchísimo líquido. Pero en otras ocasiones que he hecho la mermelada no me ha soltado mucho líquido. Pero si eso pasa, la pueden usar como almíbar. No hay ningún problema. En esta ocasión como la voy a usar de relleno en las guaguas de pan, necesito que no tenga líquido. Así que la voy a dejar ahí para que suelte todo su líquido durante aproximadamente media hora. Y miren nada más que delicia de mermelada. Así que no vuelvas a desechar tus cáscaras de sandía. Porque te estás perdiendo de hacer un delicioso dulce. Si te gustó mi video, regálame un pulgar arriba. No olvides suscribirte a mi canal para poder recibir más deliciosas recetas para ti. Nos vemos que yo me quedo saboreando esta delicia. ¡Buen provecho! Mira qué excelente pinta que tiene. Quedan excelentes para decorar o rellenar nuestras tortas. ¡Qué delicia de mermelada! ¡Me encanta!